¡Ay, está bien, ma criadita! Mira, ¿cómo es eso que yo tengo que ir a buscar la pelota, ah? No, señor, ya usted está bien grandecita para... ¡Obedio! 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 ¡Pasa! Ay, pura ropa vieja. Bonita, pero vieja. Lo que sí está fino son los abrigos. ¡Guau! Mi madre tenía muy buen gusto. Hola. ¿Se puede? Sí, sí, claro, por favor, sigue. Te estaba buscando. Es que anoche no me dio tiempo de presentarme. Mucho gusto. Yo soy Santiago, nieto de don Toño. ¿Tú eres el médico? No, no. Ese es León. Yo soy el presidente de la joyería. ¡Bingo! Este papacito es el de la plata. Mira, no sabes qué felicidad me da hablar con alguien de mi edad. Es que tu abuelo es un señor muy simpático, pero me da pena decirle algunas cosas porque ya es un señor de edad. No, tranquila. Conmigo puedes hablar con toda confianza, ¿ok? ¿Te puedo decir algo? Sí. La verdad es que todo esto ha pasado tan rápido, tan rápido que yo no he tenido tiempo para asimilarlo y me siento confundida. Sí, bueno, es natural que te sientas así. Yo te entiendo. Pero, ¿será que tú me puedes ayudar? Es que todo esto para mí es tan extraño, tan complicado. Mira, yo... yo... yo no sé qué decir, ni cómo actuar, ni qué puedo preguntar. No tengo miedo. Bueno, ya, ya, tranquila, sí, tranquila, tranquila. No te pongas así, que no es para tanto. ¡Santiago! ¡Santiago, ¿estás aquí? Mira, le cortaron violentamente el cuello justo en la yugular. Debió haber muerto en el acto. No. No, yo no puedo permitir que mi hija vea esto. ¿Tú la conoces, León? ¿Sabes quién es? No, no tengo ni idea. Pero la mató el monje. Mira, dejó una de sus acostumbradas notas. Por intrusa. ¿Por qué el monje mataría a alguien extraño? ¿Alguien fuera de la familia? Mira, buena pregunta. Si hago una cosa, te toca averiguarlo, porque Aureliano no está. Sí, bueno, tienes razón. Déjame, déjame revisar la zona. Usted debe ser la esposa de Santiago, ¿verdad? Es muy afortunada. Él me está ayudando en este trance que yo estoy viviendo. Ya, 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 Lucía, no te pongan así. Tienes que ser fuerte. Confía en Dios, que Él nunca nos abandona. Pero es que esto es muy complicado. Yo llego hasta acá y resulta que yo no era hija de quien pensaba y que soy fruto de la infidelidad de una señora que estaba loca. Sí, me imagino que debe ser muy duro. Santi, por cierto, mi ángel, te estaba buscando para saber si vas a venir a la fundación. No, no creo, mi vida, no creo. Yo me voy a quedar acá un rato más a ver en qué puedo ayudar, ¿sí? Si yo me desocupo temprano, paso por allí. Lucía está pasando un mal momento. Necesita el apoyo de la familia, ¿ok? Así que este papito está casado. Bueno, pero a mí no me importa. Lo que Lucía quiere, Lucía lo consigue. Ay, la egollita, que se nos hace tarde. Sí, sí. Pía, yo voy a ir al médico, pero con una condición. ¿Cuál condición? Que me digas toda la verdad. Toda, pía. Prométemelo. Gregoria, por favor. Prométemelo. Te prometo que te voy a decir toda la verdad. Ven, ahora va. Pía. ¿Tú me quieres? Sí. Y mucho. Pía, por favor, no me hagas daño. Tú eres la única persona en esta casa que me protege. Yo siempre pongo mi vida en tu mano. Por favor, no me dejes caer, pía. No te va a pasar nada malo, Gregoria. Todo lo que hago es por tus bienes. Te llego tu sábado, cochino. Mira quién viene ahí. ¿Cómo estás, Aña Yolanda? Hola, Maco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi loquita? Sí, dígame, amor. Amén, mamá. Está bien, mi amor. Vine porque Facundo me llamó. Me dijo que tú querías hacerme ciertas preguntas sobre la muerte de Elena. ¿Eso es verdad? Así es, mamá. Mire, loquita, yo necesito que usted se sincere conmigo. Y que me diga exactamente cómo murió la señora Elena. Con permiso. Ah, menos mal que te encuentro, muchacha. Quería saber cómo te sentías. Más o menos. Trato de entender, pero cada vez se me enreda más la cabeza. Es que esto para mí es muy raro. Es como si toda mi vida hubiera sido una mentira y yo ya no sé quién soy. Bueno, Amalo, yo tengo que irme, ¿sí? No, 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 nieto, nieto, por favor, siéntate. Ah, que yo vine a explicarle algunas cosas a esta muchacha y necesito tu apoyo. Siéntate, siéntate, por favor. Bueno, jovencita, es justo que yo escuche sus preguntas y que se las responda. Bueno, por ejemplo, quiero saber por qué me buscan hasta ahora, 25 años después. ¿Y qué fue esa cosa tan horrible que pasó como para que ahora vengan a exhumar el cadáver de una señora que dice que es mi madre? Lo que pasa, Lucía, es que Elena, tu madre murió en circunstancias terribles. Hay una joya llamada la Cruz de los Sueños que arrastra una maldición desde la época de la Salina Catalina II de Rusia. Mira, hija, la persona que se pone esa joya sufre de espasmos, una suerte de... No, 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 señor, perdón, pero a mí no me venga a salir ahorita con cuentos infantiles. Si a mí me trajeran hasta aquí, hasta Venezuela, yo exijo saber la verdad. Quiero saber cómo murió mi madre. Yo creo que ya es hora de que sepas cómo murió Elena. Anoche me di cuenta cuando se presentó en la casa una muchacha que dice ser la hija de Elena. Ella se presentó por allá y fue la hija que tuvo Elena con Valentina y que Toño regaló al nacer. ¿Y dónde salió esa muchacha? ¿Cómo llegó a la casa? La llevó Bromelia. Parecía una muchacha humilde, se llama Lucía Elena. No sé, viene a entrar a la aparición de esa muchacha justo en este momento. ¿No sabes qué quiere? No sé, me imagino que vino a reclamar su herencia o a investigar cómo murió su madre. Lo cierto es que la escuché hablando con Toño y le estaba haciendo una serie de preguntas. Ya. ¿Y qué es lo que te da desconfianza, mamá? ¿De pronto que Toño le vaya a contar a ella lo que tú no me quieres contar a mí? No sé, hijo, no sé, no sé. Yo lo único que te puedo decir es que tengo mucho miedo, mi amor. Yo tengo muchísimo miedo.